Gracias. 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 للي يا عيني يا ليلي 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 يا ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 y 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 ¡Gracias! 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 Música 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 أجل الطب ودوايا مفيش منك Música 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 Y ahora, y ahora, amén. Música طبيبي قولي العنين عيانه داوين قال القوم قال العنين للطبيب وانا منه داوين انا جاي لك يا صاحبي الدواء علشان تداوين ألاقيت جرح الهواء بتقولي داويني قول يلا بينا سوا نزرع تقاوي الدواء مش فيك مش بيني يا هالي وما حد عدى ولا وما حدى وشاق عيني ما دولها صرام البناء واللي طعين يا ملاش موات صرام الصبي يا رب واذا عن ذا هي اصطرام البناء ملاش موات الصبي ما لعمبها هي ملهاش عزيز وتا حبيب خلالها تفي ملهاش دوا وما طبيب ما لعمبها هي ملهاش عزيز وتا حبيب 走الها تفي ملهاش دوا ولا طبيب ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Él me ha perdido a mi mujer, yo le giveo Él si me ha perdido a mi mujer, yo le giveo ¡Suscríbete al canal! 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 En el acuerdo. ¿Yá? no ente no te arreglar y no te arreglar. Y yo, ¿a�? ¿Bien lo que no te arreglar? Ya, ¿es que te arreglar? ¿Te arreglar? Si alguien le va a hacerte. Opa, es la gente que realmente. ¿Qué? Cuando el ladrón me llegara a mi, ¿ scriptista? Yo... Lo mi parto en mi desgracia. ¿Te lo estoy pensando? ¿No? ¿Te parto en mío? ¿Te lo sois de aquí? ¿No? ¿De esta Flea? ¿De esta lana? ¿Para? Tienes que me haría usted. Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Espíritu del Espíritu 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 El Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu El Espíritu del 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 Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu del Espíritu El 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 Espíritu ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!